Vamos a seguir ahora en temas políticos, apellidos, segundas vueltas, balotage, todo eso en el informe de Federico Yurkovitz, a quien se ha celebrado. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Buenas noches, José, un gusto compartir. Otro domingo, el primero de noviembre, mes que nos va a traer muchas definiciones. Efectivamente, movidito este mes de noviembre. Fede, contame cosas por dónde vamos. Ahí va, estuve investigando, estudiando un poquito el balotage, esta herramienta del sistema electoral que en Uruguay, José, es relativamente nueva. Y como muchas otras cosas vinculadas al sistema democrático que nos gobierna, tiene un origen francés. Izquierda y derecha nació allí, por ejemplo, el sistema representativo también. Y el balotage, aunque no con tanta historia, también proviene de Francia, que en la década del 60, ¿tú te acuerdas? 68, mayo francés, sociedad movilizada. Chordegal era todavía el presidente, perdonarán mi francés, por favor. Y se veía que la izquierda venía creciendo. Entonces se instaló, con una reforma constitucional en el 62, la posibilidad de una segunda vuelta que se aplicó en el 65 por primera vez. Y que le dio la reelección al presidente. Finalmente la izquierda llegó en el 81 con François Mitterrand, que compitió en el 65 con Regol, y ganó y estuvo 14 años en el gobierno. Cuento esto porque no solo es base de nuestro balotage, sino porque se repiten algunas características de una izquierda que venía creciendo desde el 71, cuando se fundó y compitió por primera vez electoralmente, tanto como en las tres elecciones posteriores. Pero todos estos datos y otros te los cuento en este tab y después seguimos. A ver. En Uruguay la historia del balotaje mantiene similitudes con la de Francia, más allá del origen. Como lo han reconocido con el paso de los años tanto referentes blancos como colorados, una forma de demorar la llegada al gobierno del Frente Amplio, que desde su debut electoral en 1971, y luego de las tres primeras elecciones post dictadura, no paraba de ampliar su base de apoyo. Para incluir este mecanismo dentro del sistema fue necesaria una reforma constitucional que se concretó en 1996, con apoyo de blancos, colorados y parte del Frente Amplio, entre ellos los sectores satoristas. Además de la segunda vuelta se incorporaron otros cambios, por ejemplo la elección interna de los partidos. En 1999 se puso en práctica por primera vez y fue ganado por el colorado Jorge Valle, que tuvo el apoyo explícito de su rival histórico, el Partido Nacional, liderado entonces por el todavía presidente Luis Lacalle Herrera. Del lado perdedor estuvo el Frente Amplista Tabaré Vázquez. En 2004 el Frente Amplio evitó el balotaje al superar en primera vuelta el 50% más uno de los votos con Tabaré Vázquez a la cabeza, y en 2009 triunfó en segunda instancia con José Mujica como candidato frente al nacionalista Luis Lacalle Herrera. En 2014 una vez más el Frente Amplio se impuso en el balotaje, que ese año enfrentó a Vázquez y Luis Lacalle Pou, que recién lograría el triunfo cinco años después, en segunda vuelta frente a Daniel Martínez, liderando la llamada coalición multicolor con otros cuatro partidos. Más allá de los triunfos y derrotas hay algunos patrones que se repitieron en los cuatro balotajes que hubo. El Frente Amplio siempre aumentó su caudal electoral con respecto a la primera vuelta, mientras que blancos y colorados perdieron apoyo incluso cuando ganaron. Bueno, excelente esa apuesta a punto, Fede, y además su francés estuvo bastante bien. Estuvo bastante bien, un 7, un 8. Sí, sí, aprobado. Bueno, está bien. Pasea la segunda vuelta. Exactamente. Vamos a aportar algunos otros datos de contexto histórico, no para profundizar, sino para tener elementos que hoy esta foto que vemos de muchos partidos políticos, aunque no integren un mismo lema, como sí lo hizo el Frente Amplio desde 1971, se va convirtiendo en una foto que nos va habitual para nosotros. A la salida de la dictadura, los partidos colorados y nacional dominaban el espectro político, así ocurrió en tres gobiernos sucesivos, pero ya se empezó a hablar de familias ideológicas. De todos modos, más allá de los votos que cada uno tenía y se hacía fuerte territorialmente, había una necesidad de ir confluyendo y por eso también en el 96 hizo esta reforma constitucional que incluyó el balotaje e incluyó en las internas. Lo que vamos a compartir ahora, a modo anecdotario, agradeciendo al portal Monóculo que guarda mucha información de nuestro Uruguay que salía en la televisión, ¿cómo fue que el partido nacional que quedó fuera del balotaje en 1999 llamaba a votar un colorado algo que era inédito en la historia política uruguaya? El domingo 28, tenemos que elegir a quien será presidente de la república por los próximos cinco años. El directorio del partido nacional, por unanimidad, ha resuelto convocar a todos los blancos a votar por el doctor Jorge Valle en base al compromiso contraído por dicho candidato presidencial de cumplir con los principales objetivos del programa de nuestro partido. Votar al doctor Valle es avanzar con seguridad hacia un gobierno de unidad. Todo el directorio allí blanco, señal de unidad, las caras capaz que decían otra cosa, pero bueno. Capaz que decían otra cosa y también vemos algunos personajes que por ejemplo hoy ya están en la vereda de enfrente. Veíamos en el Sierra Juan Raúl Ferreira que me tocó el domingo pasado cubrir el NH Columbia y allí estaba como parte ya del Frente Amplio ampliado en algún momento, creo, si no me equivoco, en el 2009, él dio el paso hacia el Frente Amplio. Ahora, José, en virtud de esto que fuimos dando, vamos a ver, porque estas familias ideológicas que se fueron juntando ya no solo el partido nacional, sino el partido colorado. Hagamos un breve repaso. Estos son los cuatro ballotage en la historia del Uruguay. En 1999 lo veíamos, Valle se coronó con el apoyo de la calle Herrera y el FA creció 5,4 puntos para el ballotage, aunque perdió en segunda vuelta. En el 2004, acordate, ganó en primera vuelta con mayoría parlamentaria Tabaré Vázquez. En el 2009, José Mujica tuvo que ir a ballotage con la calle Herrera. Creció 6,5 puntos, en ese caso ganó. En 2014, 5 años después, se repite el triunfo del Frente Amplio con un crecimiento, mira, de primera, segunda vuelta de 8,7%. Y quizás el dato más llamativo, el de 2019, por la cantidad de puntos que creció en la primera vuelta cuando Daniel Martínez votó 39 con algo, a casi el 49 con el 2, creo que era, en el 2019. O sea, creció 10 puntos, pero perdió el ballotage. Y si vemos, la historia del ballotage siempre fue aumentando el calado electoral ballotage tra ballotage. Eso va a pasar ahora. Duplicó básicamente, ¿no? Eso va a pasar ahora, es lo que no sabemos. Y si te parece con la ayuda de Omar Izaguirre que prepara estas placas, vamos a ver la historia. Entonces, mirado del otro lado, ballotage es PCI-PN. Son los dos que han encabaseado ballotage sin contar el Frente Amplio. Una vez más, en el 99 ganó Vázquez, ¿no? Pero perdió 1,1% si se sumaban los votos de ese entonces de Blanco y Colorados en primera vuelta. En el 2009 perdió 0,6% y perdió el ballotage también. Efectivamente. En el 2014 perdió 0,3% y perdió el ballotage. Y en el 2019, ¿se acuerdan que habíamos visto un crecimiento espectacular del Frente Amplio de 10 puntos? Bueno, aquí este 4,2% que Blancos, Colorados, Cabildantes, Independientes y Partido de la Gente, que allá acumulaban en el 2019 por primera vez junto al Partido Nacional, ese 4,2% también fue al Frente Amplio. Entonces tenemos un Frente Amplio que siempre crece en la segunda vuelta, una coalición, en algún momento Blancos y Colorados, hoy ampliada, que siempre pierde votos en el ballotage, y ahí vemos entonces el hoy las declaraciones, tanto de quienes pierden algún dirigente, como Álvaro Delgado, como quienes los gana, ¿no? El que se va no es tan importante, el que llega es muy importante. Esto para tener un contexto cuando escuchemos hoy por hoy, de cara al 24, lo que nos dicen, también para dimensionar un poco la historia, José Manuel. La magia en los números de la política, ¿eh? Sí, tengo algunos más que no sirven para nada, pero son muy interesantes. A ver, tiene, sí, tiene, claro. Si los comparto, mire. A ver. En todos los ballotages que terminaron en años con 9, lo ganaron un partido distinto, 99, Colorado, 2009, Frente Amplio, 2019, Partido Nacional, la calle Pau. Hubo un solo ballotage hasta ahora que terminaba con 4, lo ganó el Frente Amplio. 20 años después, ¿qué va a pasar? No lo sabemos, José Manuel, pero coincide, porque siempre van a coincidir las elecciones en el 9 y en el 4. Y si me dejás para retirarme por primera vez en la historia que el Partido Nacional pasa un ballotage, no habrá un aprecio de la calle dentro de la fórmula. Y lo contábamos en titulares. Fede, mejor pensando con el...